Poniéndose la camiseta para afrontar el estado de emergencia y el toque de queda decretado por el mandatario de la república para evitar el contagio del COVID-19, esta mañana la empresa funeraria Melo llegó hasta la asociación de vivienda esperanza del río Cumbasa para apoyar a los ciudadanos entregándoles tilapia y arroz. Lenin Melo, propietario de la empresa funeraria, señaló que al tener el respaldo del estado para elaborar, su mejor agradecimiento es retribuir a la población llevando un poco de ayuda. Bueno, en cierta manera, buenos días a ustedes, quizás hemos tenido la iniciativa con los colaboradores de la empresa, nosotros seguimos trabajando en lo que es el servicio funerario, no, el gobierno mismo no se ha dado la autorización para poder seguir haciendo, ¿no? Y tenemos algunos ingresos y queremos esas utilidades, parte de ello queremos compartir con los sectores más necesitados de nuestro tarapoto, ¿no? Actualmente, digamos, estados de emergencia sorprendidos a muchos y a veces la clase C y B son los más afectados, ¿no? Sí, definitivamente hay algunos sectores que están muy afectados porque viven del día a día, no tienen ingresos y es parte de nosotros venimos a dar un pequeño granito, ¿no? Para poder, de repente, poder sustentar sus días a ellos, ¿no? No será gran cosa, pero el gesto con los colaboradores, ¿no? Y de la empresa mismo hace esto a que, por decir, puedan ellos comer hoy día también, ¿no? ¿Qué se les está dando? Eh, bueno, se les está dando tres pescaditos, ¿no? Se ha comprado ya con anticipación y un kilo de arroz. Un kilo de arroz para ellos, por lo menos para una ración el día de hoy, ¿no? Así es, así es. Bueno, ¿esto trabajo lo va a hacer el día de hoy o hay otros lugares también? No, sí, vamos a ir a otros lugares también, en la cual se ha destinado ya con el grupo humano de la empresa. Digamos que la empresa, como usted, se pone la camiseta para apoyar a la ciudad. Así es, así es. Definitivamente nos estamos poniendo la camiseta para dar un granito de arroz, como te vuelvo a repetir, a los sectores más necesitados, ¿no? Asimismo, instó a otros empresarios a apoyar a la población más vulnerable para que pueda afrontar la cuarentena. Sí, definitivamente el mismo sector salud ha dado los diagnósticos de que están aumentando en este caso los infectados y hay que tener bastante cuidado, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con las personas con quienes tratamos y más que todo, ahora que hay más infectados, no hay que salir de casa, ¿no? Eso es lo que nos recomienda el gobierno. Por su parte, Joyce Kumapa Masifén agradeció el gesto del empresario y a que esta zona es vulnerable porque viven de los ingresos diarios y actualmente no laboran, haciéndoles más difícil afrontar el estado de emergencia. Gracias, que Dios los bendiga. ¿Cómo están haciendo ustedes en esto para afrontar esta cuarentena? Ya se acaban todos los meses. Nosotros trabajamos independientes. Mi esposo es mototoxista y no sale a trabajar. ¿Alguno de ustedes ha sido beneficiado del estado? Sí, yo he sido beneficiada. ¿Usted sí? Por lo menos también ha... Sí, con eso ha apoyado. Ajá, pero sin embargo no es mucho, ¿no? Sí, pero de todas maneras, gracias a Dios. ¿Cuántas personas viven acá? Seis. ¿Seis personas? Wow, estamos hablando de un mes de casi ya de esta cuarentena y ustedes han tratado de sobrevivir en todo caso. Sí, gracias a Dios. Dios nunca nos abandona. Él siempre está con nosotros. Tengo cuatro hijos y mi esposo. Estamos aquí. ¿Todos ustedes están paralizados en todo caso? Sí, sí, sí. ¿Ya? Sí. ¿Qué decirle entonces a las autoridades? Porque si bien es cierto, se podría prolongar esta cuarentena. Ay, no, si prolongas esta cuarentena ya es un poco más difícil para nosotros. Porque yo también trabajo vendiendo independiente de mi trabajo, pero ahorita no salgo a ningún lado, solo estoy aquí en la casa. ¿No hay ingreso ahorita? No hay ingreso para nada. Mi esposo tampoco, porque él es mototaxista.